Y voy a comenzar a utilizar un término también, pero la gran puta. ¿Qué mierda se puede uno vender? ¿A qué se puede vender? ¿Y a qué no vendemos? Puede ser que el 100% del periodismo se venda o es que ustedes ven la realidad de las cosas. Ustedes están viviendo con nosotros la realidad de lo que ocurre en los hospitales. Ustedes están viendo cómo están los pacientes. Nosotros vivimos la penosa realidad de no tener más camas de terapia. Pero esto lo veníamos diciendo una y mil veces. No van a ser suficientes las camas de terapia. No fueron suficientes en ningún lugar del mundo. En todos los lugares del primer mundo, en los países del primer mundo. Con sistemas sanitarios fabulosos y espectaculares no aguantaron. Se desbordaron una y mil veces. Y hoy España, un sistema sanitario de la gran pistola, hoy de nuevo está pidiendo socorro porque han comenzado a aumentar los casos. Tienen un rebrote terrible y están llamando a la conciencia de la gente. ¿Y por qué? Porque la gente comenzó a farrear de nuevo y se desbordó de nuevo. Entonces, ¿qué es el problema acá? El problema es la inconsciencia de la gente. Tenemos que ser conscientes. No nos queda de otra. Esta enfermedad no se le gana en los hospitales. No es con que compremos 150 mil camas y 100 mil respiradores. No es así. No se le gana al COVID. Al COVID se le gana en las calles. Se le gana cuidándonos, usando el tapabocas, distanciándonos, evitando la farra. ¿Qué podemos farrear hoy? Hoy puedo farrear porque murió mi vecino, porque murió una familia tal vez. En este caso estamos hablando de dos personas en una familia. Padre e hijo. ¿Qué puedo farrear? ¿Cuál va a ser mi motivo de farra hoy en día? ¿Quién me puede dar un motivo de farra? Para seguir chupando y para seguir farreando. Y entonces por eso vos sos vendido. Por eso yo me vendí a alguien. Porque le digo a alguien, cuídate. Dejate de joder. Dejate de farrear. Usa el tapabocas. Lavate la mano. Salí de tu casa solamente lo necesario. Y si tanto quieres chupar, pero la gran puta. Quédate en tu casa y chupá. Metele tu cerveza en tu casa. Dejate de joder. Dejate de joder. Dejate de joder. Ja, pepe de pepe. Ahí la de pepe. Se la mano como me decía mi madre, Ander. Señores, por favor. Al menos, doctor, la gente al menos dice los fines de semana vamos a chupar la casa de fulano. Verá, se va con toda su tapabocas, pero a los 10, 20 minutos se quita su tapabocas, se olvidó. Ja, ja, compartimos la botella. Pero, y claro, y ahí ocurre el problema. Uno que se va. Uno que se va ya, ya le regaló al otro. Y las sucesivas trasnochadas después. Hacen que el sistema inmunitario comience a disminuir. Y que haya una propagación aún mayor. ¿Qué es lo que ocurre? El virus no vive, no se reproduce en el ambiente. Vive por un cierto tiempo. Si nosotros tomamos el distanciamiento social. Si estamos a dos metros de distancia. Este virus va a caer, va a quedar en el ambiente y va a morir. Porque no va a subsistir mucho tiempo. ¿Ok? Pero, ¿qué ocurre? Si yo entro en el ambiente sin tapabocas. Ingresa a mi boca. O entra por el ojo cuando me toco. Porque ahí es donde hago una pequeña fisura en mi mucosa. E ingresa el virus. En ese momento, es donde el virus, al ingresar en mi cuerpo, comienza a replicarse. Ahí es donde sí comienza a subsistir y a revivir de nuevo el virus. Ahí es donde comienza a aumentar la carga viral. Y ahí, por eso es que insistimos en el distanciamiento. Por eso no tenés que farrear. Por eso tenés que quedarte en tu casa. Por eso tenés que evitar estar en contacto con mucha gente. Porque si eso hacemos, estamos cortando el ciclo de vida del virus. Estamos evitando que él se replique. Entonces, por eso insistimos, insistimos, insistimos. No, quédense en sus casas. Quédense en sus casas. Salgan lo necesario. Si tenés que trabajar para llevar el pan a tu casa, magnífico. No te decimos no vaya. Anda a trabajar. Toma los cuidados necesarios. Pero cuando regreses, quedate en tu casa. Si demasiado necesitas chupar. Si sos un adicto y no te queda otra. Porque sí o sí tenés que matarte. Entonces, agarrá, llévate una docena de cerveza y chupá solo en tu casa. ¿Entendés? Porque eso es lo que le molestó a mucha gente. Y se enoje. Que se enoje también la gente. Ya no me calienta. Que se enoje. Pero saben qué? Me tienen podrido. Porque se pasan diciendo que nos vendemos. ¿Y a qué mierda me puedo vender? ¿A qué mierda? No tenemos un sueño tranquilo. Les quiero mostrar lo destrozado que están mis colegas. ¿Ok? Yo soy probablemente la cabeza visible porque trabajo con el doctor Kuhnle. Otra persona que no duerme hace seis meses. Que vivimos tratando de ayudarle a los compañeros, de trabajar, de buscar. Y buscamos y vamos a seguir buscando todos los recursos necesarios. ¿Verdad? Pero el problema no es eso. El problema está en que si no nos cuidamos, vamos a seguir y esto va a seguir. La única forma de parar es cuidándonos. La prevención en este caso es lo más importante. Y solamente hoy cuidándonos vamos a poder reducir el día de aquí a 15 o 20 días. Si hoy no nos cuidamos, vamos a seguir en la misma historia. Y vamos a tener que seguir lamentando muerte en nuestro vecindario, en nuestros hogares. Dios no quiera eso. Nadie quiere. Y les pido, por favor, cuídense, gente. Por favor, al negacionista, al que dice, no, esto no existe. Este es un virus que inventó. Magnífico, sí inventó. Pero quédate en tu casa. A tu vecino decirle por lo menos cuídate. Y si vos crees que no es así, quédate nomás en tu casa. Pero no le vayas a estar convenciendo al otro de que no existe y que esto no va a pasar nada. Es delicada la situación. No es algo simpático. No es para nada agradable. Y no tenemos necesidad de mentir ni estar diciéndole a la gente cosas que no existen. Esa es nuestra realidad. Tenemos camas de terapia llenas. Tenemos hospital lleno. Pacientes en estado grave, delicado, requiriendo oxígeno a altas dosis. Y esa es nuestra realidad. Entonces, por favor, gente, cuídense. No hay gente suficiente para cuidarle a todos.